Eso ha sido condenado por el mundo, para que ustedes estén claros. A ver, el señor Novoa ha condenado al Ecuador con la aptitud machista, negligente que tuvo para con México. Ha condenado al Ecuador a que nosotros seamos vistos como la peor cosa. Señor Novoa, esa es la verdad. A nosotros nos ven como cualquier cosa, menos como un país donde se guarda el respeto. Y no nos dicen a los ecuatorianos, eso le dicen a usted, el presidente facho que tienen. Así, miren los comentarios que hay aquí. Todos los comentarios ahí dicen, sí, este presidente facho. Incluso la gente de México le tiene fastidio. No es el tema de Jorge, nos dice el tema de su prepotencia. Usted cree que está haciendo bien? Y voy a preguntarle a la ciudadanía. ¿Creen ustedes que el señor Novoa está haciendo bien meterse con México? Haberse metido con México? La pregunta que se las dejo allí. Pero todavía hay más. Ecuador. Sin duda, la expulsión que está pidiendo, esto es un proceso, va despacio. A lo mejor ya Novoa ni estés, pero no se olviden que hay los juicios de repetición. Y cuando hay juicios de repetición, significa que alguien que se ve afectado por lo que hizo Novoa, le inicia una acción penal. Eso es en lo posterior. A lo mejor ya tenga 40, 50 años, pero paga. Sí, es verdad, la justicia tarda, pero llega. Y justicia que tarda no es justicia. No, a veces la adivina. Se te cobra todas las cosas. Por eso, llamamos a la reflexión al gobierno nacional. Esto no se trata de que yo soy de izquierda, tú eres de derecha. Se trata de que usted pida disculpas. A México. Aquí no se trata de un ceviche con un presi con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí se trata de relaciones internacionales de las que usted aparentemente no sabe nada. Ahí se las dejo. Déjenme en los comentarios. Se suscriben, por favor. Suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook, como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. Gracias. 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 Gracias.